hola y bienvenidos a todos y todas el día de hoy comparto contigo un recurso que utilizo para enseñar español a mis estudiantes español como segunda lengua a estudiantes que tienen como lengua materna inglés bueno esto es el alfabeto el abecedario son 27 fichas tamaño carta para que las puedas utilizar como recurso visual para enseñar a tus estudiantes las letras en cada ficha vas a encontrar la letra el nombre de la letra el sonido una imagen y la palabra sí aquí por ejemplo tenemos la a el nombre de la letra sería a el sonido a araña araña aquí tenemos la b letra nombre de sonido burro aquí tenemos una letra que es especial en español tenemos muchas reglas te invito a que visites la RAE real academia española aquí se hacen los cambios aquí es precisamente en donde se dice cómo se debería utilizar el idioma de manera adecuada entonces si tienes alguna duda por favor ve a consultar a la RAE por ahí te voy a dejar el link aquí tenemos por ejemplo la C la C si el nombre sería C y esta letra tiene dos sonidos tiene el sonido y el sonido entonces en este alfabeto vas a encontrarlo entonces C de carro C de cielo hay muchos alfabetos que están desactualizados y que de pronto todavía no están con las reglas vigentes por eso te invito a que revises muy bien en la RAE cuáles son las reglas que aplican para cada letra aquí te doy un ejemplo esto lo compré hace mucho y si tú miras muy bien aquí tiene la CH si esto es un dígrafo ya no pertenece al alfabeto porque está compuesto por dos sonidos de dos letras un sonido entonces no hace parte del alfabeto acá por ejemplo está la doble L la L tampoco es es importante que mires esa parte también hay que tener presente de que el idioma español varía dependiendo del país de la región su pronunciación puede cambiar te doy un ejemplo con la letra con esta letra con la letra G esta es otra letra que también tiene dos sonidos el sonido y el sonido esta letra esta letra en Colombia el sonido más suave que sería por ejemplo para gemelos es como es suave gato para pero este sonido en España es un poquito más fuerte como gemelos sí y en algunos otros países latinos también puede llegar a cambiar eso depende mucho de la región así que es importante tener todo esto presente para cuando estamos enseñando el alfabeto nuestros estudiantes si apenas estás enseñando lo más importante personalmente considero yo es enfocarnos en el nombre de la letra y luego pasar al sonido este alfabeto vas a encontrar las fichas con las reglas vigentes que están en la real academia española que tengo otro ejemplo esta es la r y entonces esta letra tiene dos sonidos el sonido r y el sonido un sonido fuerte y un sonido más suave por lo general cuando está en posición inicial suena fuerte rosa y cuando está en medio de dos vocales pera si es importante hacer énfasis en esa parte para que no vayan a pronunciar esta r como esta r también hay que tener presente que hay un dígrafo que es doble r y que también suena fuerte siempre suena fuerte pero eso es algo que se va explicando con el tiempo a nuestros estudiantes a ver te muestro otro ejemplo la letra h la letra h por ejemplo que no tiene sonido entonces aquí dirías el aquí por ejemplo tenemos la letra y la letra y que también se llama y griega hay letras que también tienen diferentes nombres sí entonces también te invito a ver esa parte de narrae entonces tenemos el sonido y el sonido y que es el de la vocal es como si tomase el sonido de la y prestado de la vocal y lo usará entonces aquí tenemos ya te pero aquí por ejemplo cuando está al final suena buey y si te muestro una una actividad que te puede servir por ejemplo a una canción está para el nombre para reconocer el nombre primero el nombre de la letra el nombre de esta letra es a a a a y el nombre de esta letra es b b b el nombre de esta letra es c c c c y el nombre de esta letra es d d d d y así sucesivamente otra canción que también yo uso muchas canciones me encantaría compartirlas con ustedes déjenme saber en los comentarios hay otra canción esta letra se llama a a a a y esta letra se llama b b b esta letra se llama c c c c y esta letra se llama d d d d ahora por ejemplo ya conocen el nombre ahora nos vamos al sonido entonces por ejemplo una canción que te puede servir la A suena la B suena la C suena también suena y cuando ya saben ya identifican el nombre, ya identifican el sonido, ya puedes pasar a la imagen, entonces por ejemplo A de araña araña, araña B de burro, burro, burro C de carro, carro, carro C de cielo, cielo, cielo o también puedes hacer esto A, A araña, araña B de burro, burro C de carro, carro C de cielo, cielo si ves, hay muchas actividades que puedes utilizar para trabajar este recurso que te comparto el día de hoy espero que sea muy útil para ti que lo uses úsenlo, úsenlo porque en realidad a mí me ha sido muy útil y espero que a ustedes también eso es todo por hoy por favor, si quieren conocer más recursos, más estrategias para enseñar español como segunda lengua en línea estoy aquí para colaborarles así que déjenme sus comentarios y estaré haciendo más videitos para ustedes un abracito, un besito y adiós